Tengo este librito lleno de mariposas Y me comentaron mucho que querían que pinte una mariposa en una carta naranja Y no saben lo difícil que es dibujar mariposas Envido a la gente que lo pueda hacer sin regla Porque tiene que ser todo super simétrico y es re difícil Arraqué pintando con marcadores acrílicos Y después seguí con pintura acrílica Y fui jugando un poco con distintos tonos de azules Porque azul y naranja, colores complementarios Y acá yo sentía que me estaba quedando muy vacío Así que empecé a dar detalles por todos lados Hice las antenas que siempre me las olvido Y sentía que no quería dejar el fondo sin nada Así que le empecé a dar unas pinceladas Y siento que quedó super bien, ¿qué pintamos ahora? ¡Gracias!